...y la cuestión es debatir hasta qué punto la globalización en el fútbol exige los mismos planteamientos que la globalización en la cultura. La previvencia de las culturas en la aldea global, la necesidad de la redefinición del club, del hincha dentro del nuevo mapa que impone la globalización, etc. Para hablar de ello tenemos un cartel de auténtico lujo. Yo hoy he dicho varias veces que creo que tengo el mejor trabajo del mundo y en parte de ello es por poder traer a Bilbao, invitar y poder conocer a ponentes. ...a Bilbao, y les gustaría dar la bienvenida a Bilbao. Bilbao es un periodista norteamericano, autor de uno de los que yo creo que es los mejores libros de fútbol de la historia, que es Entre los Vándalos, en el que Bilbao estuvo varios años conviviendo precisamente con vándalos, con julígans ingleses, e hizo un retrato de los mismos y de la violencia social, expresado a través de los deportes de masas y en especial del fútbol, muy alejado de los tópicos, realmente apasionante y además ayer se le decía, que por qué no, muy divertido. Aparte es un hombre extremadamente culto, hoy en día es experto también en cocina, fue un auténtico placer poder estar con él, estrecharle la mano y tenerlo hoy aquí. Bienvenido, Bilbao. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Tenemos en segundo lugar a Axel Torres, muchos de vosotros le conoceréis por su faceta televisiva o en radio. Axel es periodista deportivo, catalán. Hace tiempo se hablaba de él como una de las máximas promesas del periodismo deportivo en España, yo creo que sería muy injusto seguir hablando en esos términos, es una auténtica realidad. Yo, personalmente, y admiro muchísimo, no solo su faceta de comunicador en radio, en televisión, sino el tipo de textos que Axel suele escribir son fantásticos, en particular. ...fondamentalmente porque Axel es una persona que ama... ...es una persona que ama el fútbol internacional, es muy conocido de las diferentes... ...de Europa, sino del mundo. Bienvenido, Axel. Muchas gracias por estar aquí. ...y en último lugar, que no jerárquicamente, tenemos a Simon Cooper, un periodista español de primer nivel. Suele decir que Simon es la persona que mejor escribe de fútbol en el mundo. Yo no sé si me atrevería a decir eso porque no controlo realmente como es escritor, todo lo que son los escritores de fútbol, pero sin duda Simon es el autor de algunos de los textos más brillantes. ... brillantes y a la vez interesantes intelectualmente en lo que a fútbol se refiere. En particular, Simon en el año 94 publicó un libro que se llama Fútbol Against the Enemy, que la historial Contradicciones va a publicar en dos semanas en castellano, se llama Fútbol contra el Enemigo, que Axel comentaba el otro día que probablemente era el libro que todos querríamos haber escrito. Simon es actualmente colaborador del Financial Times y de Warden, y donde escribe no solo de fútbol sino de otras cuestiones de una manera absolutamente brillante. Tiene más libros de Fútbol Men, que hoy nos ha traído, o es también coautor junto con Estefanes Simansky, el que tuvimos hace un par de semanas de Soxanomics. Y finalmente para moderar la charla tenemos a Martí Perarnau, atleta olímpico en Moscú 80, uno de los periodistas deportivos españoles yo creo que más interesantes en la actualidad para muchos de nosotros que hemos escrito de fútbol es una referencia desde hace muchos años y que sin duda va a llevar la mesa mucho mejor de lo que yo, por ejemplo, podría hacer. I'm good for you. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí y te cedo la palabra. Escarricasco, que es lo poquito que sé, disculpadme, pero no lo mío no era para más. Bueno, la sesión de hoy va de globalización e identidad y parece que el calendario futbolístico se ha puesto de acuerdo para centrar y colocar la sesión justo en mitad del Manchester United Athletic Club, que sería lo más simbólico que podría reflejar precisamente la globalización y la identidad local. El equipo probablemente más global, no sé si en este preciso instante, pero sí desde luego en la última década, el Manchester United frente a uno de los equipos con mayores señas de identidad como es el Athletic Club y nos coloca, Thinking Football nos coloca precisamente esta charla de hoy en mitad de estos dos grandes partidos de la eliminatoria entre Manchester y Athletic y bueno, no creo que sea simplemente azar casual, sino que yo creo que los dioses de la intelectualidad han querido que coincida esta eliminatoria con nuestra sesión y además con el resultado esplendoroso del otro día en Old Trafford y el que prevemos para el próximo jueves aquí en Chamamés, que espero que sepáis que soy uno más de vosotros y que somos cada vez más. Bueno, he venido con el encargo de mi hija de camisetas de Marcos, de Muniain, de Ander, etc. Es decir que ya la locura por el Athletic se extiende. Antes de... yo tengo tantas preguntas y muy pocas respuestas que es algo que en el fondo nos hace a todos un poco inteligentes no tener respuestas pero sí preguntas. Pero antes de que pueda hacer esas preguntas yo creo que es imprescindible que Bill, Axel y Simon, que son tres sabios cada uno en su materia y un poco en la de todos, pues cada uno de ellos nos hagan una primera descripción, una primera explicación, una primera introducción a la materia. Creo que si Bill está preparado bajaríamos la pantalla y empezaríamos con unas primeras palabras del autor de Entre los Vándalos, un escritor, como ha dicho Galder, absolutamente excepcional, un hombre que empezó haciendo un reportaje periodístico sobre el fútbol porque una tarde de sábado en una estación de tren apareció un tren con unos vándalos que destruyeron, que habían destruido prácticamente los vagones y a él le sorprendió tanto que no entendía lo que estaba sucediendo, de qué iba ese fenómeno, preguntó a sus amigos, sus amigos le dijeron, Bill, ¿en qué mundo vives? Porque eso ocurre cada sábado en nuestro fútbol y Bill se introdujo en el mundo del hooligan inglés, estamos hablando de los años duros, de los años de plomo del hooligan inglés, viajó con el núcleo duro de la gente del Manchester United, conoció a Pete Baracina, a Michael Gordon, a muchísima gente de los destacados de aquellos grupos y construyó una historia maravillosa entre los vándalos. y bueno, no introduzco más, es una forma débil. Gracias, muchas gracias. I have to speak in English. Excuse me. The, um... 30 years ago, I saw that first football train which got me interested in why English behave badly and what is it about football that makes them behave badly. Que el fútbol se porten mal. Y yo pensaba, bueno, y he estado pensando en ello desde entonces. Y esta noche iba a presentar una historia de la civilización occidental en cinco minutos. Y empieza con esta imagen que hay detrás de mí, que no es un neandertal del año 900 a.C., sino que es uno de los fans, uno de los seguidores ingleses. Y mi teoría es que las masas y los eventos deportivos o que la gente se reúnen en un sitio es un fenómeno muy reciente. Y si uno analizara la historia de la civilización, uno se da cuenta de que nunca hubo una masa de gente hasta que hubiera una acera que congrega a mucha gente. Así que 900 años atrás estaban los neandertales y ¿hay un puntero o algo que pueda hacer pasar la diapositiva? ¿Es así o no funciona? No. Ya está, ya está. Perfecto. Gracias. Esta es la civilización humana de hace tres millones de años hasta hace unos diez mil años. Esto es lo que hacían cuando buscaban la cena. Tenían que ir caminar una larga distancia. Andaban kilómetros y kilómetros y kilómetros buscando su cena. Se trataba de la cultura del cazador y del recogedor que no toleraban las masas. Y yo me preguntaba, ¿qué pasaba con... 10 mil antes de Cristo cuando la gente aprendió a cultivar los alimentos y cuando empezaron a hacer estas prácticas agrícolas nació la cena, nació el puchero y la gente sabía cómo crear fuego y ya teníamos el principio de lo que es la ciudad o de lo que es el poblado. Bien, estos son neandertales de nuevo. Pero bueno, ahora son como los seguidores ingleses. Bueno, pues cuando empezaron a aparecer las ciudades y los pueblos empezaron a aparecer las masas. Esto dijo Bridget Attenborough. Dijo que él odia las aglomeraciones. Y... Yo me interesé por el hecho de que a no todo el mundo le gustan las aglomeraciones. No es una experiencia natural. El ir a un espectáculo deportivo no es una experiencia natural. Y esto es porque llegó muy tardíamente en la evolución de la especie humana. Es algo que apareció muy tardíamente. Antes no había estas aglomeraciones. Y yo decidí ser filósofo y esto duró tres meses. Leí mucho Platón. Y Platón estaba con este tío que se llamaba Sócrates que te hace que te sientes fatal. Puesto que Sócrates es horrible, tiene un aspecto horroroso pero te hace sentirse muy culpable sobre el hecho de que no eres tan asqueroso como lo es él. Y es como si fueran niños. No es una figura nada buena. Aquí le tenemos muerto y este es uno de los grandes momentos de la filosofía que es cuando murió. O por lo menos me lo parecía a mí. Este era Aristóteles. Y yo decía, bueno, Aristóteles sí que es un tío. Fijaros en Aristóteles. Y yo me parezco un poco igual. Bueno, pues es un tío varonil y una persona con disciplina y ya no hay nada de niños aquí. Pero Aristóteles era un tío un poco problemático y el libro que yo leí mucho era el de Poética y que era el intento de describir cómo era el teatro y era realmente aburrido. Así que dejé de estudiar filosofía como consecuencia de ese aburrimiento con Aristóteles. Esta es una página en blanco. Ah, no. Ya no. Bien, ahora me di cuenta de que me equivoqué con Aristóteles. Y es que Aristóteles básicamente estaba describiendo lo que pasaba en el mundo. Y cuando él describía del teatro 350 a.C., teatros que habían aparecido 500 años antes, escribía sobre este nuevo asunto de que la gente se reunía en un sitio y se comportaban fatal. Y intentaba describir qué es lo que ocurre cuando metes a la gente en un espacio. Y los romanos lo hicieron perfectamente bien. Yo vivo en Lyon y Lyon es una ciudad que fue conquistada por los romanos en el año 46 y reunieron a todas las tribus para que se portaran bien. Y lo que hicieron fue construir un enorme estadio que se llamaba el Estadio Tuagal de las tres tribus de los galos. Invitaron a todas las tribus, les metieron en una masa y les emborracharon muchísimo. Y estaban encantados. Y los romanos conquistaron a los franceses al emborracharles. Y de hecho, este fue el primer estadio que nosotros conocemos que se construyera y que está en Pompeya. Es un cuadro, una pintura, quizás aparca la foto después, pero lo que es interesante es que la gente está luchando. Y esta fue la primera representación histórica que se conoce de la violencia de las masas de lo que podría haber sido un partido de fútbol. Este es el Teatro del Globo, que es donde Shakespeare representaba las obras. Y de nuevo, grandes obras de arte, pero la gente se ponía muy nerviosa cuando se reunía la gente y se formaba una masa. Y en Inglaterra cerraban los teatros continuamente y cerraron durante 60 años después de Shakespeare porque toda esta gente se reunía y empezaba a portarse fatal. Esto es cuando yo redescubrí a Aristóteles y me di cuenta de que Aristóteles estaba describiendo esto. No se ha escrito jamás sobre la poética del deporte. El deporte no hay guión. Hay normas, pero no hay guión. Es impredecible. Y tiene finales que no puedes anticipar. Es algo indirecto. O puede cambiar en un segundo. Tiene a toda esta gente que está junta allí viendo ese espectáculo. Hubo una teoría que decía que hay mucha violencia en el mundo. Por ejemplo, hablamos ahora de las masas del campeonato de hockey de Vancouver. Y lo que fue interesante para mí o esto me recuerda más bien a la primera bronca que yo vi con el Manchester United y ese era en Italia y fue después de un partido contra Juventus y fue extraordinario, realmente extraordinario. Volcaron coches, dieron palizas a familias enteras, destruyeron autobuses y llamaron al ejército y yo creo que era... Sí, viene el jueves esta gente, ¿no? Bueno, y la última imagen que fui antes de ir a la cama era que fuera del hotel había un tanque en la calle y evidentemente había, bueno, pues, un seguidor de Manchester United muy nervioso y decía, estoy encantado, estoy encantado, es que me encanta esto, decía. Y yo decía, ¡oh, qué tío más raro! Pero, ¿qué pasa con ser integrante de esta masa? ¿Qué es lo que hace que se sienta tan feliz? Y después me encontré con estas imágenes extraordinarias de los disturbios después de un partido de hockey donde ganó donde ganó el equipo local. Estaba encantado. Una foto para mamí. ¡Gracias! 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 Bueno, os voy a dejar esta imagen aquí. De hecho, es una imagen más compleja que lo que parece, pero recoge este sentimiento de que algo muy intenso sucede cuando hay una masa. Algo muy intenso en un acontecimiento deportivo que nos lleva hasta otro sitio. Es un sitio peligroso y hace que algunos se sientan incómodos. Entonces, dice, mira, a mí no me gustan las masas y yo no quiero ir a un partido en directo y yo no voy al teatro, pero para otros, posiblemente, para la mayoría de las personas que estén en esta sala, una masa es un sitio muy especial y un evento deportivo es algo mágico. Incluso tiene erótica. Gracias. Muchas gracias, Bill. Fantástica tu exposición y estas fotos finales. Y, bueno, es el turno de Axel. Ya ha sido suficientemente presentado. Eres suficientemente conocido, Axel, yo creo que... por líneas un poquito distintas a las de Bill. No soy capaz de igualar esto en ningún sentido. Pero, bueno, me voy a centrar un poquito en el topic, digamos, la frase que introduce esta charla, que habla sobre todo de identidad y globalización, que son dos conceptos que se suelen oponer y que yo no entiendo que tengan que estar tan opuestos. Creo que pueden ser dos conceptos que se interrelacionan y que incluso es necesario que se interrelacionen. Voy a contar primero que en una charla, en charla digital que hago en Marca los jueves, una vez, bueno, una vez no, todas las semanas me preguntan de qué equipo soy, que es una cuestión que, bueno, parece que a mucha gente le interesa saber de qué equipo es el comentarista, el periodista, para a partir de ahí juzgar o leer de un determinado modo lo que cuenta o lo que deja de contar. Y contesté con bastante extensión en una respuesta muy larga, porque además me venía a preguntar un poquito si relacionaba un poquito el sentimiento de identidad hacia un equipo con el éxito y yo le contesté que, bueno, yo soy del Sabadell, que es un equipo que ha estado 18 años en segunda, veo en tercera, hasta que ganamos en Eibar hace 7 meses y subimos a segunda y le contesté que el deseo de victoria es muy importante, evidentemente todos cuando vemos a nuestro equipo de fútbol competir queremos que gane, yo creo que no hay demasiadas cosas en el mundo que desee más que mi equipo gane, o sea, la satisfacción de cuando tu equipo gana es incomparable, pero al mismo tiempo el sentimiento de pertenencia creo que es más fuerte incluso que el deseo de victoria, es decir, el deseo de victoria no te debe condicionar a elegir un equipo, o sea, primero eres de un equipo y luego quieres que gane, no te haces de un equipo porque gane o porque tenga más posibilidades de ganar, así lo he entendido yo siempre y yo siempre he dicho que tiene que haber una relación entre el equipo al que apoyas y sobre todo el hecho social de apoyarlo, el relacionarte con una gente que también apoya ese equipo, que tú vayas a los bares de tus calles y cerca de tu casa y la gente hable de ese equipo, que tu padre hable de ese equipo, que cuando gane tu equipo puedes llamar a tu padre o a tu mejor amigo y poder hablar de lo contentos que estáis. Y bueno, un poquito me extendí en esta respuesta y bueno, hubo gente a la que le gustó la respuesta y como siempre hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no le gusta y alguien me mandó por Twitter una contestación, alguien había copiado, había hecho copiar y pegar en un foro precisamente del Athletic, de aficionados del Athletic y alguien había copiado esa explicación y salió un aficionado del Athletic y dijo que mi discurso era muy contradictorio con la labor que yo ejercía en el periodismo potenciando sobre todo el fútbol internacional. Mientras yo hablaba de fútbol internacional, mientras yo hacía un programa de radio en el que hablábamos de partidos de la liga inglesa, de la liga alemana, de la liga italiana, a esa hora se estaban jugando partidos en los barrios de la gente y el escuchar el programa de radio o el ver los partidos de los que yo hablaba hacía que esos campos de equipos de barrio, de equipos cercanos estuvieran más vacíos y que le parecía que mi discurso era contradictorio o que al menos no había una relación entre lo que yo decía y lo que yo hacía. Estuve reflexionando sobre ello porque cada vez que alguien argumenta algo en este sentido y más o menos lo razona reflexiono porque dudo mucho sobre todas las cosas entonces me puse a pensar en ello y cuando escribí hace un par de meses un artículo en la revista Panenca que creo que Galder ha hablado de él pues medio contesté un poquito a esa recriminación y voy a exponer básicamente los dos puntos por los que creo que no es tan contradictorio aquello. Sigo pensando que para que el fútbol exista evidentemente tiene que haber una cercanía tiene que haber una relación entre el club al que amas y o sea entre tú y el club no puede creo que el fútbol tiene dos vertientes una como espectáculo en la que ves el fútbol desapasionadamente es decir sin una afinidad afectiva sin una pasión lo ves como entretenimiento lo ves como casi como como un juego simplemente como un juego y casi desde una vertiente pseudo intelectual o sea juega al Manchester United contra el Milan y lo ves sin que tengas simpatía por el Manchester United o por el Milan ves el partido y no te importa quién gane o quién pierda o igual te importa un poquito pero vas a cenar igual y no te vas a deprimir ni nada parecido esa es una vertiente del fútbol que yo creo que es muy interesante y que es compatible al mismo tiempo con la vertiente de hincha apasionado de hincha absolutamente metido de hincha que se levanta por la mañana nervioso y de hincha que cuando está viendo el partido de su equipo pues que no le moleste nadie que nadie le diga cómo están jugando que nadie le diga cómo está pitando el árbitro porque él está viendo su partido y y es su momento y es su equipo y y es su vida prácticamente ¿no? creo que las dos cuestiones son absolutamente compatibles de hecho yo vivo así y no y sigo viviendo o sea los partidos de de mi equipo son los más importantes si mi equipo juega contra el Alcoyano me da igual que haya un Arsenal al Manchester United yo voy a ver el Sabadell Alcoyano y si tengo que ir al Coy y tengo el día libre me iré al Coy y me haré los kilómetros que haga falta pero en el momento en el que mi equipo no juegue o sea me interesa mucho lo que pasa en el mundo y un poquito es como el político que se dedica a mejorar su barrio su pueblo su ciudad su región su nación pero al mismo tiempo está interesado en la política en Siria por ejemplo es decir porque tú intentes mejorar lo que te ocurra a tu alrededor no quiere decir que no te interese lo que pase en otro punto del mundo creo que tiene mucha relación que una persona que se dedica a la política quiera saber qué pasa con la política en otro sitio y entiendo que mientras nosotros actuamos en nuestros clubes y todos actuamos los hinchas actúan pagando su carnet de socio yendo a animar al filial incluso viendo los entrenamientos pues al mismo tiempo te puede interesar cómo se desenvuelve cómo se desarrolla el fútbol en otra parte del mundo y más importante que esto yo diría que para que lo global sea fuerte es necesario que lo local se potencie es decir creo que el fútbol necesita un mapa disperso con muchos puntos con muchos puntos fuertes tiende el mundo ahora a una realidad por ejemplo en la liga española de dos equipos muy fuertes y el resto menos fuertes y se tiende que cada vez Europa pase de ser una competición en la Champions League competiciones europeas en las que casi siempre llegan los mismos y yo creo que eso es negativo para el fútbol para que el fútbol global sea fuerte hay que potenciar el fútbol el fútbol local yo yo hablo del Victoria Pelsen o del Lingby o del Maribor porque entiendo a los seguidores de esos equipos o sea esos equipos representan algo para una gente para esa gente son muy importantes y por lo tanto yo creo que que es necesario que trabajemos para que haya un mundo del fútbol en el que se mantenga esa esa idea en el que se mantenga la idea de que esos clubes puedan competir porque si al final solamente la gente ve por televisión y la gente de Eslovenia es del Milan y no apoya ningún club esloveno pues los clubes eslovenos van a desaparecer y si desaparecen los clubes eslovenos si no va gente a ver los clubes eslovenos los clubes eslovenos no van a poder formar jugadores porque no tendrán una estructura económica para formar jugadores los niños de Eslovenia no podrán jugar en una estructura más o menos desarrollada para mejorar sus habilidades y para llegar a cierto profesionalismo y yo creo que habrá un caos el fútbol si se convierte en solo 4 o 5 puntos en Europa pues será será un desastre cuando se habla de ligas cerradas de superligas europeas a mí me da pánico la idea porque bueno entiendo que no tiene ningún sentido que haya un club que ya de por vida de manera permanente tenga asegurado competir en una élite y nadie pueda entrar en esa élite es decir el fútbol tiene que ser abierto a mí me gusta mucho más la Champions League ahora que antes ahora los campeones de Chipre o de Suiza si lo hacen bien pues tienen muchas posibilidades de llegar más lejos antes tenían que superar 50.000 previas y contra equipos complicadísimos yo creo que es básico para el fútbol que cualquier equipo del mundo incluso un equipo que esté en tercera regional sepa que si gana todos sus partidos en los próximos 15 años es muy hipotético pero si gana todos sus partidos en los próximos 15 años va a ser campeón de Europa y campeón del mundo o sea que tenga esa posibilidad que cualquier club del mundo tenga esa posibilidad y para ello por supuesto pues el sentimiento identitario y el que haya una relación y que la gente apoye el club cercano es fundamental entonces hemos entrado en una época en la que evidentemente es mucho más fácil ver fútbol de otros sitios eso es positivo para esa vertiente de aficionado que lo ve como un espectáculo como un entretenimiento como un juego pero pero eso no tiene que hacernos olvidar que ante todo el fútbol es una cuestión social y ante todo el fútbol es una cuestión que nos relaciona con nuestro entorno el fútbol si solo se ve por computadora lo que pasa por ejemplo en la liga de Corea estamos perdidos estamos perdidos porque se destroza todo todo el proceso que ha permitido llegar hasta aquí así que bueno yo sobre todo es un tema que me preocupa muchísimo es un tema que por supuesto me he escrito sobre ello alguna vez y bueno no me obsesiona pero evidentemente veo que pasan cosas es un momento de cambio es un momento en el que en internet hay gente que está constantemente leyendo resultados de campeonatos muy raros es verdad que yo lo sigo con muchísimo interés pero me preocupa que se olvide esa faceta y un poquito esto es el tema no sé si expuesto más que responder como decía Martí porque evidentemente creo que en este tipo de charlas y en la filosofía a la que se refería Bill se expone más que se responde pero bueno un poquito yo creo que esos son los temas que más me evocan este topic que tenemos hoy en esta charla perfecto Axel muchas gracias pues nada el turno para Simon creo que además Axel introduce algunos elementos de los que seguro que Simon especialista en fútbol en economía y que tiene una visión muy global precisamente de este acontecimiento me parece que le da un pase perfecto para que nos introduzca sus ideas y que tenga un significado puesto que aquí tenéis el nacionalismo español el vasco y el nacionalismo fue la fuerza lo que le dio el significado al fútbol durante los últimos 80 años diría yo una copa del mundo es el evento fue el programa más visto de todo el mundo e incluso un partido como Corea contra Bolivia o Honduras contra Suiza puede conseguir atraer a más público que la Super Bowl del fútbol americano es enorme y de nuevo un partido como Honduras y Suiza puede atraer a más gente que Barcelona Madrid más espectadores en todo el mundo entonces el nacionalismo es lo que le dio al fútbol significado y la pasión y yo voy a sugerir que eso se está muriendo que estamos siendo testigos del final de la era del nacionalismo en el fútbol y quizás más allá del fútbol también quiero empezar con un relato el Galder ha citado a mi libro y lo voy a citar para venderlo un poco y que aparecerá en español se titula fútbol contra el enemigo y tiene que ver con el fútbol y las tribus y el nacionalismo y esta idea bueno yo me cría en Holanda y en 1988 Holanda ganó a Alemania en los campeonatos de Europa en Hamburgo ganaron a falta de tres minutos y cuando Holanda ganó fueron miles de holandeses a las calles para la celebración se dijo que fue el acto más importante de los holandeses desde el 45 la gente cantó eslóganes ante alemanes y para casi todos era una celebración que tenía que ver con la segunda guerra mundial era como una venganza de la segunda guerra mundial y no solamente era un fenómeno de Holanda pero por ejemplo en el 82 recordamos como Tony Schumacher le dio un caratazo a Patrick Badistón le dio un caratazo en ese partido y para muchos franceses esto también tenía ecos de la segunda guerra mundial sin embargo vieron que un alemán estaba cometiendo violencia contra un francés y esto recordaba los años 40 Inglaterra y Alemania también tenía que ver con la retórica de la segunda guerra mundial entonces gran parte del fútbol tiene un significado y se basa en estos elementos históricos y tiene que ver también con el nacionalismo y esto empezó cuando se empezaron a celebrar muchos partidos internacionales entre en los años 30 Inglaterra y Alemania y se desarrolló esa retórica y después se acentuó después de la segunda guerra mundial y las copas del mundo adquirieron muchísima importancia a partir del año 45 y a partir de 50 la gente lo tomó en serio y fue la época cuando los países occidentales dejaron de librar la guerra entonces el nacionalismo ya no se expresa a través de la guerra sino que ya no es importante el ejército sino que es el equipo de fútbol que absorbe todos los sentimientos del nacionalismo y los países latinoaméricos a menudo con generales que hablan un discurso nacionalista los países africanos que vienen del colonialismo entonces el lenguaje del nacionalismo es muy importante o lo fue desde los 50 hasta los 90 y se ve en el fútbol todo el mundo de Alemania evidentemente si Polonia juega contra Rusia también es una expresión del nacionalismo polaco quizás sea la expresión más importante del nacionalismo polaco de sus años y aquí el antiguo entrenador del Barcelona que era holandés el fútbol es como la guerra y esto es como adquiere significado la copa del mundo pero ha cambiado algo y lo he visto he ido a todas las copas del mundo desde el año 90 y lo que me sorprende cada vez más son todos los seguidores que son iguales no importa si dan su apoyo a Rumanía a Marruecos a Holanda o a España llevan las banderas pintadas sobre las caras y cuando se encuentran con los demás se abrazan se intercambian camisetas y se ha convertido en un festival del nacionalismo yo he estado en seis copos del mundo pero ahora se ha convertido en una fiesta aún así hay gente que lleva las camisetas de su selección pero se las cambian con otros cuando vas a la copa del mundo a ver a Brasil hay 50.000 personas con la camiseta amarilla pero te das cuenta de que esa gente no es brasileña la mayoría de ellas sino que son japoneses americanos gente de todos los países del mundo que llevan la camiseta de Brasil porque Brasil ya no significa nación sino que significa una sensación de alegría de felicidad se ha convertido en una especie de lenguaje universal y las canciones también son universales y yo bueno lo he visto mucho en la Euro 2004 cuando Alemania jugó contra Holanda y siempre tenía que ver con la guerra y con el nacionalismo y con el odio pero yo estaba en el estadio en Oporto en Portugal y la gente estaba totalmente mezclada los alemanes y los holandeses fue un partido aburrido creo que fue un empate a cero pero nadie odiaba a nadie se había acabado el odio se acabó entonces vas a la copa del mundo para pasarlo bien para celebrarlo y cualquier eslogan nacionalista es como un chiste lo celebras todo con los demás y esto es un desarrollo político y es que el nacionalismo ya no es la fuerza histérica que era en los años 40 todo eso está desvaneciéndose pero seguimos utilizando el lenguaje del nacionalismo cuando damos apoyo a los equipos en Sudáfrica antes del partido de Alemania hablé con un compañero mío inglés no voy a citar el periódico pero es un comentarista político que trabaja por un periódico muy serio y es un seguidor de Inglaterra y estábamos hablando sobre el partido y él quería ser serio y hablar sobre el fútbol pero no solo pudo resistir y empezó a hacer esto que es como sabe Bill es lo que hacen los ingleses para meterse con los alemanes son las alusiones a la segunda guerra mundial de los aviones de los pilotos cuando bombardearon las presas alemanas entonces utilizaba el lenguaje de la guerra para burlarse de los alemanes y piensas bueno quizás este nacionalismo siga siendo una fuerza poderosa pero yo no creo yo creo que se ha convertido en un chiste yo creo que el nacionalismo le da más gracia al fútbol le da algo más de picante pero el nacionalismo nos ha dejado y las copas del mundo ahora tendrán que sobrevivir sin esos nacionalismos la última copa del mundo en Sudáfrica nadie odiaba Alemania ya no había partidos como Polonia contra la Unión Soviética y ya no teníamos a los colonizadores contra los colonizados teníamos un estado loco Corea del Norte pero no fue ningún seguidor aparentemente llevaron a chinos chinos pagados por el gobierno de Corea del Norte para pasar por seguidores norcoreanos pero no había ni un solo norcoreano allí entonces había una copa del mundo con un ambiente carnivalesco como si fuera una vacación una fiesta así que el campeonato del mundo ha cambiado a medida que cambia la política a medida que las guerras ya no se producen solamente tenemos guerras civiles o guerras de guerrillas pero no hay grandes guerras entre naciones eso parece ser que esa época ha tocado su fin y España es un ejemplo muy interesante puesto que en España tenéis dos tipos de nacionalismo tenéis el de Cataluña y el del País Vasco y de la Nación y que están en competencia pero cuando ganasteis la Copa del Mundo la gente de Bilbao o algunas personas de Bilbao y muchas personas de Barcelona celebraron la victoria de España y hubo alguna polémica si era correcto para los catalanes o vascos celebrar la victoria del equipo español pero algunas personas lo hicieron y no parece que produjera muchas tensiones ni odio dentro de España este hecho tan difícil de que la gente en Bilbao celebrase la victoria de España entonces yo sugiero que en España lo que tenemos es una especie de nacionalismo suave y alegre y carnevalesco en un país donde la gente ha luchado y se ha matado por conceptos de la nación no hace mucho tiempo y algunos de los que están aquí fueron testigos de ello entonces habéis cambiado en ciudades como Bilbao y Barcelona y me parece que es algo sorprendente así que mi tesis esta noche es que ahora tendremos que dar apoyo al fútbol internacional sin el nacionalismo cosa que va a ser diferente o difícil más bien gracias muchas gracias estupenda tu propuesta igual que la de Axel y la de Bilbao a sus a sus planteamientos yo empezaba el guion con una frase de Paul Auster que creo que sí viene al hilo que decía que el fútbol es un milagro que le permitió a Europa odiarse sin destruirse y me voy a ir al final de donde quería empezar y empezaré por Bil en los inicios de los años 80 finales de los 70 años 80 había un sociólogo muy conocido Desmond Morris que escribió que escribió las tribus del fútbol el propio Bil vivió una de esas tribus ya una de las tribus pero violentas los hooligans etcétera y yo quería saber preguntarle a Bil si cree que esa época de las tribus del fútbol de las religiones laicas si esa época ya ha pasado o si aún estamos en ella si viendo lo ocurrido por ejemplo en la revolución egipcia hace unos meses hace un año cuando los seguidores de Al-Ali fueron unos de los principales instigadores de la revolución mientras que los de Zamalek eran gente que seguía apoyando el régimen de Mubarak por tanto si el fútbol ayudó a desencadenar o las aficiones del fútbol ayudaron a desencadenar una parte de esa revolución y una tercera cuestión al hilo de todo eso que es como vemos en todas las guerras en todos los incidentes bélicos o en casi todos los incidentes bélicos de la actualidad como vemos siempre camisetas de clubs de fútbol siempre vemos soldados mercenarios participantes con camisetas de fútbol no se identifican ya con con uniformes clásicos sino que algunos de ellos se identifican con esas camisetas y por tanto querría preguntarle a Bill esas tres cosas mezcladas están desapareciendo han desaparecido las tribus del fútbol esas religiones laicas el fútbol sigue permitiendo ayudando a desencadenar revoluciones como ve él que en esos incidentes bélicos que menciono esos incidentes violentos que vemos en todas partes incluso en sus propias fotos en ese caso en Vancouver aparecían siempre acabamos viendo una camiseta del Arsenal del Manchester United del Real Madrid del Barça si preguntas excelentes y no tengo ni idea bueno yo invertiría la pregunta la diría la vuelta yo creo que es lo que hay al fútbol que permita que se adhiran tantas cosas al fútbol las masas son impredecibles las masas una masa animada es mayor que cualquier fuerza policial una masa en movimiento bueno para parar esa masa hay que trabajar mucho muchísimo uno de los beneficios para mí de haber estado siguiendo a esta gente violenta durante una serie de años era que era como si fuera un antropólogo observaba lo que pasaba cuando la masa llega a un tamaño determinado y cuando alcanza un tamaño determinado la policía no los puede parar ni tampoco las leyes ni el tráfico y la masa puede cruzar una autopista pueden entrar en un gran almacén y llevarse todo o pueden entrar en un tren y prenderlo fuego y saltar por el otro lado y te hace falta más gente para controlar a una masa que ha adquirido ese volumen incontrolable y lo que hemos visto en muchos de los ejemplos que citas sea en Egipto o sea en Oriente Medio o sea en los campeonatos de hockey lo que vemos son masas que se están portando de una manera impredecible y siempre se van a comportar de esta manera forma parte de la emoción y también del deporte puesto que en el deporte tenemos este teatro sin guión con la presencia de una muchedumbre un partido que se ve por la televisión puede ser muy apasionante pero no es lo mismo que cuando estás en la grada por ejemplo en Hillsborough no tenían asientos sino que tenían como balconadas y eso es más barato estaban todos de pie aquí y la táctica de la policía era quitar a la gente de la calle no importaba cuánta gente entraba en los estadios mételes 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 a todos y a la gente les gustaba porque tú sentías el partido era apasionante aunque estuvieras junto con otros miles pero hay algo extraño algo que no entiendo y que atrae a muchas cosas podría ser una revolución o podría ser lo contrario podría ser un disturbio podría no ser un disturbio puede ser nacionalismo o no esto no sucede en el deporte americano de la misma manera quizás tenga que ver con la puntuación o quizás tenga que ver con la frustración y como juego no sé tiene menos cosas sorprendentes o chocantes pero hay algo en el juego que nos atrae un ejemplo de ello era lo que pasaba en Inglaterra en los años 70 y en 80 que es lo que decías en la primera parte de la pregunta una de las cosas que yo descubrí con los gamberros con los vándalos con los que estuve era que no significaba nada para ellos yo fui a Holanda y fui a una librería en Ámsterdam y nadie vino y al cabo de media hora llega este chico y bueno a los seguidores de Inglaterra les detectas inmediatamente es inmediata en la forma de vestir o como te mira bueno es algo raro pero le reconoces y dije mira este es un gamberro de fútbol y era evidentemente que nunca había entrado en una librería antes no tenía ni idea de qué hacer no sabía cómo buscar el libro se sentía incómodo y pensaba que un libro le iba a agarrar de la mano en fin se le complicaba todo en esa librería pero su forma de vestir era muy muy concreta y él estaba copiando a los ingleses podría haber sido los años 60 podría ser los Beatles podría haber sido la cultura mod podría ser muchas cosas cualquier cosa pero era el fútbol violento sin más y después hubo un momento cuando cuando se llevaban las las faldas cortas muchísimo maquillaje y canciones de los Beatles y todo eso tocó a su fin de un día para el siguiente es decir en un momento había violencia en todo momento y al día siguiente todo el mundo descubrió un éxtasis y la gente empezaron a montar estos grandes almacenes y naves donde la gente tomaba drogas y ya está se acabó el tema de la violencia y fue interesante para mí puesto que la sociología te puede explicar todo puesto que se rebelan contra su represión son los parados bueno en fin este es el resultado de los años de opresión de Margaret Thatcher pero eso es una boada eso no tiene sentido y era sencillamente una tendencia y yo creo que esto tiene que ver con la pregunta que le ha planteado a Simon y qué es lo que hay en el fútbol que genera todas estas cosas y Simon tiene razón parece como el fútbol se va a convertir en algo suburbano es como si fuera llegar a ser Disneylandia ya no es un tema trágico es terrible no el fútbol ya no es ya no es trágico ya no es un tema de vida o muerte no pero pero no vives en este país bueno yo creo que incluso en España si todos apoyan a Barcelona o al Real Madrid o Athletic o Bilbao te enfadas mucho con el árbitro y Mourinho es el demonio etcétera pero yo creo que lo que hace que la gente se sienta cómodo cuando vea un partido de fútbol es que es la única cosa en tu vida que nunca cambia es decir que te acompañará a lo largo de toda la vida en toda tu vida estará el Athletic de Bilbao estará el Real Madrid estarán los árbitros y la esencia de ello no cambia y todo en tu vida cambia menos eso cambias de compañero de compañera la gente se muere tú cambias ya no eres la misma persona ya eres un adulto todo cambia e incluso cambias de equipo hay mucha gente que cambian de equipo aunque eso no suele ser frecuente es algo que la gente bueno pierde el interés en algunos equipos y se van a por otro pero digamos que el espectáculo del fútbol español siempre está ahí y no es tan diferente en comparación con el 73 o el 53 yo creo que esto es muy reconfortante porque hay una constancia en el fútbol y la gente habla los domingos por la tarde que es lo mismo que había en 1974 o en 1954 no ha cambiado nada sí tiene que defenderse yo no estoy contesto en inglés o en español probablemente esa implicación política y nacionalista que había anteriormente no la haya en muchas zonas de Europa está claro que leyendo tu libro que por cierto recomiendo a todo el mundo leer el libro de Simon Cooper porque es la biblia para este tipo de cuestiones está claro que lees ese libro y te das cuenta de que probablemente en Berlín ya no tenga esas connotaciones el fútbol probablemente en la Unión Soviética o ahora mismo en Rusia pues un hincha del CSK de Moscú o un hincha del Dinamo de Moscú ya no sea un conflicto como era antes pero yo no creo que esa cuestión nacional en el fútbol haya pasado insisto en que ahora mismo si vives el enfrentamiento de Barcelona a Madrid está repleto de este tipo de cuestiones y es muy histérico y es muy dramático muy histérico es un espectáculo es un espectáculo no pero también tiene que ver con sentimientos de la gente que cree que nosotros somos mejores que ellos incluso moralmente mejores que ellos ha asociado a la histeria hay mucha ira pero yo decía que hace 40 años era un argumento que tenía que ver en parte con Franco ahora tiene que ver con Mourinho así que la histeria y el odio y la ira se han apartado se han apartado de esa parte política y nacional para hablar del fútbol del estilo del juego Mourinho como persona se ha convertido en un evento menos político aunque sigue siendo histérico es decir que el caudal de no sé si llamarle odio de histeria de energía va cambiando el cauce del río de unas motivaciones a otras aunque aunque el flujo sigue fluyendo digamos va cambiando va cambiando el motivo pero sigue sigue existiendo un río de esa energía igual no es trágico pero la connotación política creo que existe yo conozco mucha gente a la que no le gusta el fútbol mujeres de 50 o 60 años a las que no les gusta el fútbol pero cuando juega el Barcelona contra el Madrid les interesa el resultado y quiere que gane el Barcelona porque somos nosotros somos los catalanes y tenemos que ganar nosotros eso dicen y en ese momento les interesa el resultado del partido ese sentimiento catalán está claro que la gente se sigue identificando con él y la gente quiere hacer pensar que estos sentimientos son igual de fuertes y de importantes que cuando Franco puesto que la naturaleza de la retórica nacionalista siempre dices con firmeza mi corazón late por Cataluña pero en la vida de esta gente no importa tanto puesto que el hecho de ser catalán y de ser español y de mantener una relación con el Madrid en fútbol y fuera del fútbol ya no significa tanto como significaba en 1939 o 1969 la gente quiere hacer parecer que sí es así y sí la histeria en parte lo fabrican los medios de comunicación puesto que tenemos que deciros que importa puesto que si no importa no vais a comprar el periódico al día siguiente así que montamos esta histeria utilizando diferentes materiales el material ahora es mucho más innovador ya no tiene que ver con los factores políticos la polémica con la prensa francesa criticando el tema del doping en España conoces la reacción que hubo en España hacia esa manifestación de un sector de la prensa en Francia fue una manifestación muy nacionalista es decir si el día siguiente había un España-Francia de fútbol era un partido dramático para mucha gente bien dices muy nacionalista en Europa también hemos visto muy nacionalistas hemos visto guerras ha habido gente que ha muerto y ahora diría poco nacionalista y estamos utilizando el lenguaje del nacionalismo de la guerra y del odio pero el nacionalismo tal y como existe hoy en día en Europa es algo muy débil si a mí me gustaría decir algo si yo creo que lo que estáis diciendo es muy interesante pero yo creo que un juego que cree un frenesí nacionalista no tiene que sentirse más que un juego que no crea esta sensación y casi hay una confusión de las emociones que produce el juego en sí Polonia la URSS o Estados Unidos cuando jugaron contra la URSS a hockey eran grandes partidos que también tenían el elemento nacionalista pero si retiras el nacionalismo del juego de la fórmula el juego más o menos sigue siendo lo mismo y si eres uno de los dos hinchas que estás describiendo y no lo analizas clínicamente sino que eres el hincha que se despierta y se siente nervioso no tienes que leer el periódico este es el día yo tengo el beneficio de ser americano ahora llevo una temporada en Nueva York y soy seguidor de varios equipos lo cual es un privilegio entonces puedes ser un seguidor de Inglaterra de Manchester United y de los New York Giants y de los New York Yankees esto significa que estoy en un estado de alto éxtasis y yo quería que llegaran a la Super Bowl no leí ni un solo periódico no vi nada en televisión el día del partido bueno intenté tranquilizarme y estar con amigos que decían mira nada de hablar del béisbol y fue uno de los partidos más serios que yo he visto si hubiera sido nacionalista habría otro sentimiento más a considerar pero digamos que la experiencia básica de un deporte como hincha es una reacción histérica sí efectivamente y el fútbol sobrevivirá puesto que la gente que van a Arsenal no tienen ninguna tendencia nacionalista pero les sigue importando los seguidores de Arsenal y de Tottenham están separados por 5 kilómetros en donde son la misma gente no hay ninguna diferencia de clase ni étnica son la misma gente pero aún así les importan Arsenal o Tottenham es un partido importantísimo entonces hay fútbol que tiene un significado para la gente y un ritual pero ahora digo que ya no tiene el nacionalismo sentimiento de pertenencia hacia un club sin ninguna connotación en este sentido ni nacional ni social y eso y eso existe es evidente y en el fútbol inglés básicamente todo consiste en eso en el fútbol inglés todo consiste en eso no hay religiones ni religiones ni clases en el fútbol inglés en los que sí sucede pero es muy distinto el fútbol de clubes un poquito al fútbol de selecciones y lo digo porque tú has introducido el tema de la copa del mundo del mundial como si fuera una guerra anteriormente y que ha perdido ahora este este dramatismo pero estoy de acuerdo o sea ese sentimiento de pertenencia va más allá de lo nacional en el fútbol de clubes lo que yo quería puntualizar es que yo todavía veo en ciertos enfrentamientos de selecciones por ejemplo incluso de 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 tenistas o sea incluso de tenistas cuando juega Rafa Nadal contra Djokovic Djokovic por ejemplo pues si escuchas las transmisiones que se hacen en España bueno es es prácticamente no está jugando Rafa Nadal está jugando España sí 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 pero no es lo mismo no es histérico de la manera que era 40 años durante 40 años después de la guerra o no tiene esa histeria nacionalista es un nacionalismo endeble es un nacionalismo de carnaval pero esto no tiene nada que ver con el deporte y durante unos minutos tu país se ha superado y ha logrado corregir todos los errores de los siglos pasados pero digamos que es como una representación teatral y lo que hace es recalcar los aspectos emocionales pero las emociones de un partido importante son fundamentales sí pero en España los clubes como Barcelona y Madrid o en Escocia Rangers o Celtic recurren a esta historia del nacionalismo o la religión en su retórica entonces los seguidores del Barça ondean banderas catalanas y en Escocia cantan canciones protestantes o católicas entonces siguen utilizando este lenguaje de significados que provienen de fuera del fútbol pero yo digo que estos significados se están muriendo incluso aunque sigan utilizando el lenguaje entonces Barça Real sigue estando lleno de lenguaje nacionalista especialmente por parte del Barça pero esto es como un decorado la gente de unos y de otros se odia sí pero Manchester United y Liverpool también se odian pero sin ninguna retórica nacionalista bueno estamos hablando de una rivalidad deportiva y su único significado real tiene que ver con el fútbol tiene que ver con el fútbol y la historia de los clubes en tu libro haces una comparación en el capítulo en el que te vas a Hungría a ver Ferencvaros Slovan de Bratislava y dices Ferencvaros contra Slovan de Bratislava en ese momento en el que había un conflicto entre Eslovaquia y Hungría era un partido era más que un partido y yo tú dices yo comparaba la rivalidad entre Manchester United y Liverpool y la rivalidad entre Ferencvaros y Slovan Bratislava en ese momento y no tenía nada que ver y dices la rivalidad Liverpool-Manchester United era una rivalidad deportiva que se disfruta creo que es la palabra que utilizas es una rivalidad que se disfruta y la rivalidad Ferencvaros Slovan de Bratislava no se detestan absolutamente odio y yo cuando observo los conflictos Barcelona-Madrid leyendo esto pensé que estaba más cerca de Slovan Bratislava que de Liverpool-Manchester United yo creo que también hay que recordar que cuando Barcelona se enfrenta al Real Madrid es como un teatro como una representación y también hay unas emociones que lanzan los medios y los seguidores entonces tú vas al estadio y expresas tu odio pero tú sabes a la vez sabes que estás representando y los medios saben que únicamente es un juego y que es divertido que lo pasamos bien y después te vas a tu casa y estás con tu amigo que apoya al otro equipo y bromeas sobre el tema puesto que casi todo el mundo son capaces de mantener una relación con seguidores de otros equipos y sí porque estamos hablando de la teatralidad de expresar el odio y esto que da satisfacción sí es muy divertido sí te pones nervioso y tienes un momento de Aristóteles como un clímax y después ya te quedas como tranquilo y quizás sea terapéutico de alguna manera podríamos resumir diciendo que toda esta simbología que envuelve los grandes enfrentamientos Manchester, Liverpool Barça, Madrid etcétera son el decorado el decorado actual de este teatro la herencia política es bueno voy a cambiaros de tema los tres porque si no solo nos quedaremos en uno hay una pregunta que hay que desarrollar es necesario es necesario ser en el mundo del fútbol actual en la sociedad actual es necesario es necesario ser global es necesario ser global en el mundo del fútbol es decir ser global y ganar cosas para sobrevivir ¿es necesario? en cualquier ciudad del mundo vamos por la zona central de la ciudad y vemos una serie de tiendas que son todas iguales Starbucks Zara etcétera en todas las ciudades del mundo y conviven pequeñas tiendas de barrio en esas mismas ciudades vemos como grandes corporaciones multinacionales transnacionales Coca-Cola etcétera dominan el mundo más allá de los propios estados y los gobiernos y frente a ello hay pequeñas aldeas que muestran su identidad estamos en un mundo donde mandan las grandes corporaciones Apple Google Coca-Cola etcétera pero hay unos negocios industriales unas pequeñas pymes que son las que mueven el día a día también de nuestra sociedad eso ocurre con el fútbol exactamente igual el jueves hay un Athletic Club Manchester United Manchester United el equipo más global del mundo con miles de seguidores en Hong Kong millones de seguidores en toda Asia frente al Athletic Club que es un equipo que antes de es un club que antes de una serie de partidos hace una ofrenda a su mítico goleador el señor Pichichi que juega con jugadores de raíces vascas que tiene unas identidades muy concretas que estos señores además conocen mucho mejor que yo para sobrevivir en este mundo que estoy que estoy comentando ¿es necesario ser global y ganar? no no es necesario de ganar en Inglaterra hay un club Newcastle no ha ganado nada desde más que 50 años Newcastle es horrible siempre pierde 50.000 personas que van toda semana y la gente sabe que van a perder al fin al fin de la temporada pero está bien no importa si la gente solamente va a ver a los equipos que ganan en España tenemos dos clubes que sobrevivirían solamente habría dos equipos aquí pero la gente va a ver al Sporting de Gijón y a la gente le importa el Betis aunque nunca vayan a ganar nada puesto que lo que la gente quiere es un ritual que tú vas el domingo que hablas con los amigos que te llevas a los críos que te encuentras con los amigos en el campo y esto te da una identidad la victoria no es tan importante y aún así lo que dices sobre las superligas de hecho es la otra cara de la moneda puesto que tal y como decías en las superligas europeas están los mismos clubes y si participas en esa liga te dan más televisión tienes más ingresos tienes más dinero para gastar en jugadores y digamos que esto casi me recuerda a los vinos de Bordeaux la gente ha pagado tanto dinero por ese vino que hacen todo lo que sea por conseguir las mejores uvas para cultivar ese vino pero lo que están creando es una marca y lo que está pasando en las ciudades y pueblos de todo el mundo donde todas las ciudades son lo mismo es que las empresas han logrado crear marcas que van a funcionar en todas partes y yo he ido a esos partidos del Newcastle y a los partidos del Sunderland que son incluso más locales si cabe pero a la vez existe esta especie de ejercicio de branding de marca así que siempre vamos a tener AC Milán y siempre va a estar Barcelona y siempre va a estar Manchester United y quizás de vez en cuando alguien quede fuera pero y entre Bayern Múnich y son como las supermarcas del fútbol que van a ganar más dinero sí pero hace 10 años los clubes como Valencia y Rangers decían que tenían que convertirse en marcas globales y fracasaron porque no ganaron entonces no van a ser marcas globales y el Atleti tampoco será nunca una marca global pero puede ser una marca local de mucho éxito y es como tener un viñedo en Burdeos que tiene un nombre entonces Atleti significa algo en Vizcaya y eso está muy bien y Barcelona es una marca global y local y Atleti que es únicamente una marca local sí pero sí que existe una globalización de estas supermarcas ¿no? Sí eso a mí me inquieto un poco es que ser global tiene que ser una aspiración del club o sea la pregunta va en este sentido Martín Sí vivimos en esta sociedad global en este mundo global también en lo futbolístico donde estas grandes marcas estos grandes brandings de los que hablaba Bill Manchester Madrid Barça Bayern etcétera tienen unos ingresos económicos exponencialmente mucho más altos pero yo creo que esto al hincha del fútbol no le debe importar demasiado pero al gestor del club sí al gestor del club sí lo que pasa es que sí, sí claro imagino que básicamente para competir básicamente para competir al fin y al cabo es fútbol y lo más importante es ganar el domingo eso siempre o sea lo más importante es ganar el domingo entonces yo creo que ser global y conseguir nuevos mercados interesa a los clubes para poder fichar a mejores jugadores pero no es una necesidad ser global para poder seguir compitiendo sí pero eso solo lo pueden hacer estos grandes superclubes y sí pero tú fíjate estamos en Bilbao si miramos a izquierda y a derecha vemos Racing de Santander Sporting de Gijón Real Sociedad Osasuna cuatro clubes de cuatro grandes ciudades con sus identidades sus aficiones pero con quizá con unas identidades menos marcadas que el Athletic quizá y con algunos de los cuatro que he citado alguno con dificultades serias de mantenerse en primera división ¿qué ocurre si este equipo baja segunda? tú lo sabes Axel este equipo es segunda estará muchos años en el infierno no conseguirá ser nada por tanto estos equipos están también obligados a crecer a buscar recursos económicos por ejemplo para intentar dar este salto no llegarán a ser Barça, Madrid, Bayern ni Manchester United pero el Atlético hoy está en otro nivel sí la aspiración de ser global imagino que es muy importante pero es que muy pocos pueden aspirar a ello yo creo que la primera batalla la primera batalla para muchos clubes es convencer a su gente antes de ir a buscar gente de fuera o sea la primera batalla para la mayoría de clubes es convencer a la gente de su ciudad que son los primeros a los que pueden atraer para que se hagan socios para que paguen un abono para que vayan al campo porque en la mayoría de ciudades mucha gente no va y mucha gente no es abonada y mucha gente es del Barcelona o es del Madrid o sea claro la aspiración de ser global cuando ya tienes resuelta esa primera necesidad de haber convencido a tu gente entiendo que es una una necesidad pero primero tienes que cubrir la necesidad básica que es convencer a tu gente y la mayoría de clubes están más en esta batalla que en la otra yo no estoy de acuerdo con lo que sugiere sí que el fútbol es una competencia que se lucha hasta la muerte el Barcelona siempre será más grande que Osasuna y Osasuna nunca podrá competir contra el Barça y el Real Madrid entonces esto es lo buenísimo del fútbol algunas veces puede ganar el pequeño y si a Osasuna le gana el Barça bueno pues eso crea felicidad durante 5 o 10 años pero Osasuna no se tiene que convertir en una marca global no tiene que convertirse en un Barcelona puede ser Osasuna y ya está y tienes a gente que viven en Pamplona que apoyan a Osasuna y al Barcelona y al Manchester United y la gente bueno tienes experiencias a diferentes niveles puedes ir a Starbucks pero también vas a la cafetería que está en la esquina y puedes vivir localmente y globalmente sí estoy totalmente de acuerdo con lo que dices pero está bien que Manchester United sea igual a Google o que AC Milan sea igual a otra cosa han creado estos clubes que son empresas gigantescas son conglomerados riquísimos que son comparables con las grandes multinacionales eso es positivo de vez en cuando contratan a jugadores muy buenos y muchas veces no hablan ni siquiera el mismo idioma y tienen que llevar a un intérprete para entenderse y hubo un momento cuando Chelsea era cualquier cosa menos que un club del sur de Londres eso es bueno bueno suenas como Michel Platini el presidente de UEFA y dice ¿cómo va a ser un equipo de Liverpool donde todos los jugadores vengan de fuera de Liverpool? pero si analizan lo que quieren los hinchas quieren eso bueno ellos creen quieren ganar quieren ser una gran marca quieren quieren ganar quieren tener buenos jugadores puesto que incluso Liverpool no gana están en la séptima plaza pero el campo está lleno así que la gente va a ver a estos equipos compuestos por extranjeros y no hay mucha gente que diga no hay demasiados extranjeros aquí pero incluso la gente que va a la Premier hay muchísimos espectadores los niveles más altos de los últimos 30 40 años y es la liga donde más extranjeros hay entonces también es el el fútbol más televisado ¿no? y quién sabe por qué la televisión ha cambiado el fútbol inglés la televisión ha cambiado el fútbol inglés sí efectivamente lo que vemos en Inglaterra tenemos estos experimentos de una globalización total pero los equipos en Newcastle son todos extranjeros y lo que vemos es que llegan los hinchas los hinchas van al estadio y lo aplauden y yo no veo ninguna evidencia de que los hinchas odien estos equipos globalizados el Arsenal la idea era muy buena cuando ganaba y ahora la idea no es tan buena sí pero hay 60.000 personas en el estadio no se llena tanto el campo ya este año ha habido partidos en los que no ha ido tanta gente al campo en la historia de Arsenal han jugado en un estadio de 38.000 personas sí 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 durante 100 años ahora hay más espectadores en toda la historia de todos los clubes de Londres hay al estadio de Arsenal sí sí la gente la gente no va para ver un equipo que gana va para ver a su equipo para ver a su equipo en el estadio muy muy confortable con sus niños porque puedes venir con sus niños porque no hay violencia etc. en mi otro libro Soconomics han estudiado por qué va la gente al estadio el domingo y no van por éxito porque hay muchos clubes que no han éxito o el estadio es lleno en Alemania también en Inglaterra la gente va si no hay violencia si es fácil de venir si puedes amenar a tus niños etc. Yo os quiero hacer otra pregunta al hilo de lo que estamos hablando un club como el Atletic que tiene unas identidades unos símbolos una manera de hacer las cosas bastante singular bastante singular no digo que no haya otros muchos clubes en el mundo que también tengan su identidad un club como el Atletic en este mundo del fútbol global debe reforzar su identidad sus símbolos sus particularidades o no importa y solo importa que consiga ganar al Manchester el próximo jueves o si importa no es básico yo creo que un club como el Atletic es tan fuerte porque ha reforzado esa singularidad es decir probablemente si el Atletic no tuviera esa identificación tan grande no sería solo sería solo el club más importante de Bilbao y ahora es el club de Vizcaya es el club de mucha gente de Euskadi probablemente por ese sentimiento de identificación o sea eso le ha hecho crecer creo yo al Atletic sí creo que es importante de haber una identidad no hay un club con más identidad que el Atletic pero tú tú encuentras Simon tú que vives por el centro de Europa como Bill también pero tú ves alguna diferencia entre el Atletic ganando el Manchester United y el Basilea ganando el Manchester United tú tú lo percibes lo percibes diferente lo sientes como algo diferente o lo sientes como una victoria deportiva y otra victoria deportiva simplemente por la gente aquí no, no seas no seas diplomático estos señores ya han disfrutado mucho con la victoria pero queremos saber por ustedes el Atletic es muy importante hay una relación emocional etc con Atletic es especial por ustedes pero yo conozco a gente de Basilea que que viven aquí allí y por ellos hay gente es también muy importante de ganar a Manchester United por ellos con un equipo extranjero etc es es muy importante eso son sensaciones muy fuertes si algunos partidos son diferentes y son diferentes de la misma manera que los relatos son diferentes y los mitos también el matar al gigante sigue siendo una película estupenda y si el pequeño le mata al gigante eso desde luego se va a ver permanentemente en los cines va a ser siempre muy popular y esto me recuerda a lo que decía antes y es que el deporte es como un gran teatro y que tiene un descanso incluso y que tiene un principio y un final y que tiene normas y lo único que no tiene es un guión y cuando gana el pequeño al grande y todo eso cuando se invierte la fórmula es una historia buenísima y si hay una heroicidad local incluso mejor todavía y si la mujer del protagonista murió de cáncer la semana pasada eso es mejor todavía lo hace más emocionante entonces este partido es como una especie de paradigma es un partido grande de los grandes de verdad una película de Hollywood dura 90 minutos 90 minutos es una duración muy buena para mantener la atención 90 minutos es la duración perfecta hay otras cosas de 90 minutos ¿no? Simon has contado hace unos instantes que la televisión ha cambiado el fútbol inglés la televisión ha cambiado la manera de ver el fútbol inglés la televisión también está cambiando la forma de ver el fútbol español Axel lo sabe Axel desaparecerá el espectador en el campo de fútbol español en perjuicio del espectador de televisión y segunda cuestión es lógico que pongamos partidos de fútbol a las 12 del mediodía en España para que aficionados asiáticos vean un Atlético de Madrid Granada partido que se transmitió ayer que no sé si levanta grandes pasiones en Asia son dos cuestiones distintas yo creo que no debería abandonarse sería trágico que se abandonase el fútbol en los estadios porque el fútbol está pensado básicamente para ir a verlo a los estadios tú ves por la televisión o sea a tu equipo a tu equipo prefieres prefieres ir a verlo prefieres estar ahí siempre yo he ido yo fui un viernes a Guadalajara en un partido televisado y me fui hasta Guadalajara para ver el partido y lo podía ver desde mi casa y fui a Guadalajara porque quería verlo en situ el partido yo creo que siempre que puedes intentas ir a verlo en situ por eso la gente de la Athletic se fue el otro día a Manchester evidentemente era un partido muy especial pero el aficionado al fútbol el fútbol se vive en vivo luego evidentemente no puedes viajar cada semana entonces es magnífico poder ver cuando tu equipo juega afuera los partidos por la televisión y es magnífico los partidos que no juega tu equipo y te interesan evidentemente la televisión está para eso yo creo el seguidor de fútbol que es futbolero 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 y que lo siente y que lo siente y que lo siente y que tiene una vinculación muy fuerte va a seguir haciendo todo lo posible por ir al estadio siempre siempre porque es un hábito y es un acontecimiento casi social luego los horarios a ver yo como espectador o como consumidor de fútbol consumidor de mucho fútbol creo que diversificar los horarios está bien porque te permite ver muchos más partidos luego evidentemente te puede incomodar que tu equipo juegue en un horario que sea malo para ti aunque bueno a las 12 de la mañana siempre se ha jugado mucho mucho fútbol quizá no de súper primer nivel pero yo he ido a ver muchos partidos a las 12 de la mañana incluso he ido a ver yo me he levantado algún domingo para ir a ver al juvenil nuestro a las 12 de la mañana que estaba en tercera división juvenil o sea que no no sé hasta qué punto es una molestia yo creo que los domingos por la mañana es un momento ideal para ir a ver fútbol pero si no estás acostumbrado te puede trastocar pero entiendo que evidentemente las empresas que ofrecen estos partidos diversifican en horarios también porque pueden ganar cuota de mercado pero para el consumidor de fútbol puede ser positivo mucha gente se queja de que ahora la Champions League divida los octavos de final en dos semanas distintas yo creo que es mucho mejor para el aficionado o sea así puedes ver el doble de partidos que antes y ojalá se jugara uno a las 7 y uno a las 9 y uno a las 7 y uno a las 9 y así los verías todos o sea yo creo que eso es es ventajoso claro estoy hablando desde la perspectiva de alguien que quiere ver mucho fútbol si solo te interesa tu equipo y te pone en el partido de tu equipo en un horario que no te viene bien pues claro es una jodienda pero pero yo creo que para el espectador de fútbol es positivo pero volviendo a lo de Asia Simon estamos estamos hablando de un mundo global pero en el fútbol estamos hablando de dos mundos el teatro se juega en Europa y se ve en Asia ¿es así? no solamente en Asia sino en Nigeria en Los Ángeles la gente está viendo los partidos y sé que en Estados Unidos ahora en los institutos hay salas bueno y bueno se levantan por el sábado por la mañana para ver Liverpool contra Manchester United entonces un partido como Barcelona o Liverpool o Manchester United moviliza a todo el mundo de una manera que nunca hemos visto antaño y yo creo que eso es maravilloso me parece que es perfecto que el placer que siempre hemos tenido al ver estos partidos es que alguien lo ha descubierto en Los Ángeles y yo di una charla en San Francisco no hace mucho tiempo como aquí con un par de docenas de personas y había una persona allí que no conocía toda esta historia del fútbol como tienes tú que lo llevase en los huesos había una persona en la mesa y había descubierto el fútbol durante la Copa del Mundo de 2010 cuando tenía unos 30 años y no había dejado mirar el fútbol y llegó llevando una camiseta de Manchester United y muchos europeos dirán mea se ríen mira que es nueva en el tema que es una moda pero bueno para ella yo le dije ¿qué es lo que sentiste cuando descubriste el fútbol? y me dijo no me podía creer que nadie me lo hubiera contado antes estaba enamorada como nos gusta a nosotros yo creo que es perfecto el perfecto que el fútbol se haya vuelto tan democrático que una mujer en San Francisco que antes hace 20 años nunca había descubierto eso pero ahora podía ver partidos de fútbol en su país y tenemos esta sensación de que el fútbol nos pertenece a nosotros puesto que nosotros lo llevamos viendo muchísimos años etcétera pero yo creo que es perfecto que esta gente lo comparta el fútbol tiene que estar abierto a todo el mundo si yo recuerdo el primer partido que fui como americano que vivía en Inglaterra y esto debía ser no sé hacia 1983 o algo así y América ya sabéis que hace muy bien el tema del consumidor y de los famosos entonces el deporte es como cualquier otro producto hace que sea fácil ir a la familia hacen falta hacen que sea fácil que gastes un dinero y puedes volver a casa rápidamente y el partido en Inglaterra era justo lo contrario era dificilísimo llegar al campo no encuentras el asiento no puedes ir al baño excepto que bueno hay gente que mea ahí mismo alguien me meó en la cabeza de hecho se lanzaba comida por todas partes no podías salir del estadio si tenías claustrofobia lo ibas a pasar fatal y me acuerdo el partido era Juventus United había una mujer claustrofóbica y durante los problemas hubo que sacarla por encima de la muchedumbre se puso histérica y además no aparecía ni por televisión y no había manera de descubrir el resultado y esto podría cambiar con hacer que el partido fuera agradable y entre entonces y ahora especialmente en Inglaterra han hecho que los partidos sean agradables hay servicios que funcionan hay aparcamientos ya no hay terroristas ahí ni gamberros en fin las agresiones han desaparecido y como resultado lo que ahora ve la gente es el partido eso es lo que ocupa la posición central y el partido es un partido maravilloso es un juego maravilloso y eterno tenemos un teatro más agradable más cómodo más amplio con muchos mejores resultados por tanto muy bien pues Bill Axel Simon muchas gracias por vuestros comentarios y según me indica Galder yo creo que ha llegado la hora porque llevamos más de una hora y media charlando ha llegado la hora de vuestras cuestiones de vuestras preguntas estamos abiertos especialmente ellos tres que son los sabios de esta mesa a responder vuestras inquietudes vuestras preguntas y yo pido disculpas por por la mediocridad del moderador pero insisto en lo que he dicho al principio soy una persona de con muchas preguntas y pocas respuestas y agradezco la luz que nos han dado estos tres sabios sobre este asunto me quedo evidentemente con la sensación de que vivimos en esta plaza global de grandes marcas de grandes empresas donde es importante potenciar la identidad y la singularidad y que en el fondo hay un grandísimo teatro que con los años ha mejorado de forma notable es decir que muchísimas gracias a todos y adelante con las cuestiones no sé si me permites Martí aprovechar de tener la cierta ventaja pero es que yo quería preguntarle una cosa a Bill porque la presencia de Bill es importante en la medida que Bill escribía un libro en el que tipificó un tipo de de fútbol que Simon además ha dicho que probablemente no exista más y además ha contextualizado ese fútbol dentro de una historia de espectáculo no necesariamente deportivo sino también de otro tipo de espectáculo dirigido a las masas y yo quería hacerle una pregunta muy precisa que es que si entiende que a partir de la tragedia de Hillsborough que él en el libro también trata o de Heiser etcétera a partir de esta serie de episodios el fenómeno deportivo en lo que al público se respecta ha caído en un cajón que es el de la sociedad del no termina de importar que Simon ha señalado esa especie de Disneylandia el ejemplo del teatro es muy válido hoy en día no vamos al teatro a protestar esto ocurre muy pocas veces por lo menos aquí antiguamente nosotros podemos ver la figura de Cirano de Bergera que detenía la representación y decía al Gordo Moffils que se bajara porque estaba perpetrando el texto en los cines también antes se protestaba cuando el espectáculo no era el deseado por el público y este reducto había quedado solamente en los campos de fútbol él expresa muy bien esto en los comportamientos de la masa dentro del estadio en su libro en cierto sentido no crees que es un aspecto también quiero que se encienda no con toda la dimensión de la palabra pero sí como de dominio político del individuo como hoy en día el estadio es un teatro en Barcelona a Núñez le decía vete al teatro es decir vete al sitio donde no se puede protestar bueno sí fue muy interesante ir a los partidos de fútbol en Inglaterra en los años 80 y era el espectáculo más masculino y agresivo y brutal era la experiencia pública más brutal que yo tuve y era todos los sábados y eran experiencias muy raras y me transportaba hasta lo que decía George Orwell en los años 30 era algo que no era para nada moderno y yo no soy de Nueva York pero yo fui a Nueva York después de vivir en Inglaterra y me acuerdo que yo llegué un invierno y fuimos a un partido y al cruzar Central Park y fue a una de las peores zonas de Nueva York y había unos bares maravillosos con un ambientazo impresionante y mucho peligro en la calle pero estaba encantado de estar ahí y estaba encantado también de que pudiera salir vivo de allí pero algo se ha perdido eran eventos sociales únicos pero eran neandertales no había mujeres no había niños era como si les dejaran a los hombres comportarse de una manera que casi daba vergüenza ajena incluso y bueno sí fue una gran experiencia para mí y estaba muy contento con ello pero digamos que es una parte natural de la cultura que había que eliminarlo era algo anacrónico y ya estaba trasnochado para aquel entonces era como ir al low east side de Nueva York y pensar que bueno vas a poder comprar drogas ahí y contratar a una prostituta y también conseguir una copa antes de ir a cenar con la mujer eso ya no pasa y yo creo que es una evolución nacional bueno lo que ha pasado es que ahora lo importante es el juego en sí el partido y como todos estamos aquí sé que todo el mundo estará contento con ese hecho de que el partido el juego es el que ocupa el papel importante el principal papel yo quisiera hacer una pequeña reflexión en torno a lo que ha dicho Simon Cooper de que el mundial pues bueno prácticamente se convirtió en Disney World o bueno en un elemento más carnavalesco y yo creo que bueno en parte puede tener razón pues porque por un lado la distancia respecto a los conflictos bélicos o zonas calientes que han tenido determinados estados pues bueno va siendo una cuestión que se remonta a generaciones que entrañan la tercera edad y por otra parte por la repetición de los partidos es decir Holanda y Alemania cuántas veces han enfrentado en estos últimos 35 años probablemente muchas más que los anteriores sin embargo bueno eso es algo que va también de la mano del status quo de esos países es decir Holanda probablemente ya no se sienta amenazada por Alemania ni Francia tampoco pero probablemente si la próxima Eurocopa no se puede dar el caso porque no están Serbia y Croacia clasificadas pero si Serbia y Croacia jugaran un partido probablemente eso tendría una trascendencia mucho más allá de lo deportivo o incluso habría un morbo tremendo si Escocia e Inglaterra estarían en el mismo bombo y en ese sentido pues creo que dice que en el que en el estado español pues bueno ha amainado también yo no estoy de acuerdo y creo que un elemento muy claro es que la polémica en torno a la final de la Copa del Rey yo creo que no se basa ni en los baños que se vayan a arreglar en el Santiago Bernabéu ni tan siquiera en la presencia única del Barcelona sino en que el estadio Santiago Bernabéu es el estadio Real Madrid el Real Madrid es probablemente el equipo con más seguidores en el estado español tiene unas connotaciones históricas que probablemente ya han ido amainando también pero no creo que el Real Madrid ni a la opinión pública española le haga demasiada gracia que haya 60.000 tíos y tías pitando al himno en el momento en el que está el jefe del estado ahí presente entonces yo creo que es cierto que ha amainado que ha decrecido en torno a que los status quo de algunas naciones de algunos estados se han asentado pero también hay elementos como los dos que he mencionado o que en Francia se creara una ley de desacato al himno porque en una final entre el Bastia y el Oguéan o dos partidos contra Túnez y Argelia conmemorando la descolonización de ambos países se silbe al himno entonces yo creo que es relativo este elemento de la carnavalización o la Disney World una descarga a su logo no se silbe al himno 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 as I told you in the lunch if Croatia-Serbia play together maybe would be very dramatic and he said you can see here in Spain that there is the Kings Cup final ok it's atletic Barcelona it should be played in Santiago Bernal but Real Madrid didn't want and he said that it's not only because it's Barcelona and Barcelona is the rival enemy of Real Madrid because it's also atletic and it would put an escenario where the national anthem would be put by the both sectors of the of the of the of the yeah I mean of course it has to do with the war si claro que tiene que ver con la guerra esta esta situación que bueno yo creo que esto acabó 55 años demasiado tarde y esto forma parte de ello yo creo que Serbia-Croacia es una pregunta interesante puesto que ha habido bueno mucha nostalgia los dos lados se sienten bastante nostálgicos por la antigua Yugoslavia entonces yo no estoy seguro de que ese partido sea tan nacionalista en cuanto a silbar el himno nacional eso es interesante sí la gente sí que protestaría como harían los seguidores escoceses con el himno nacional de Inglaterra pero el hecho de silbar así en 2012 digamos que es un gesto que tiene que ver más con el deporte y es una manera de expresar la rivalidad deportiva que no se trata de una vuelta al odio de la época de Franco como un seguidor de Rangers que canta una canción contra el Papa o contra el catolicismo y no se refiere a la religión católica sino que se refiere al Celtic entonces la rivalidad del fútbol es entre el Madrid Atlético el Barcelona estas rivalidades de mucha manera han adquirido más importantes que las rivalidades políticas y las rivalidades políticas son la declaración que se lanza para dar un mayor nivel de apasionamiento a esa rivalidad futbolística hay varias preguntas por aquí entonces pues adelante bueno antes que nada buenas noches le quería hacer una pregunta principalmente a Axel pero al resto también que así como nombraron el caso de los equipos chicos versus los equipos grandes nombraron el caso de los Asuna no quiere ser el Barcelona o el de Racing y el Gijón partiendo de la afirmación de que cada vez hay más diferencias entre equipos grandes y chicos en un nivel de puntos en la tabla de posiciones asociada al dinero que factura y gastan sobre todo en contratos y a los equipos chicos les dura menos un jugador estrella si es posible pensar en un caso inverso a la Superliga la que nombrás vos Alex en la que no sé se equiparen los contratos le puedan durar más tiempo los jugadores a los equipos denominados chicos y así como no sé fue en algún momento en la NBA en la que se puso un salario tope del que pueden gastar para que no haya tanta diferencia entre los planteles un caso inverso a la Superliga ¿a qué te refieres con un caso inverso a la Superliga? en el sentido de que no haya solo dos potencias en un país sino que los equipos chicos pueden aspirar creciendo una legislación que haga que haya menos diferencias entre los equipos claro supongamos un tope de dinero en contratos o que los contratos tengan un tope así por ejemplo no sé como es el caso del Real Madrid que quizás puede comprar las estrellas de cualquier lado y a los equipos chicos les dura poco porque necesitan cubrir sus necesidades también económicas pues supongo que al final tendrá que tenderse tender hacia ahí ¿no? porque creo que esta mañana Simon me decía que una liga en la que el Barcelona y el Madrid ganen demasiado fácil es un problema incluso para el Barcelona y para el Madrid que es un problema porque el campeonato queda devaluado incluso para el Barcelona y para el Madrid la motivación de jugar algunos partidos se pierde el estímulo del partido del fin de semana se pierde entonces yo creo que sí que si se exageran estas diferencias llegará un punto en el que habrá que ponerle ponerle solución Arracha León la primera queja pública es que en euskera no hay opción de escucharlo esto la queja pública y bueno la segunda supongo que habrá próximas como esta porque siento que bueno que no sé nada de fútbol no estoy sintiendo hoy pensaba que pues el tasquero de mi barrio sabía todo sobre el atlético y me lo contaba y luego decirle a Simon que cuando explica cuando dice España yo me siento ofendido y Axel ha sonreído cuando al lado mío pues ha hablado de el euskera o sea de euskal herria perdón del atlético del nacionalismo y claro que el nacionalismo va a más es mi opinión yo me siento ofendido porque euskal herria o sea el país que habla de euskera está al norte de los Pirineos y al sur lo mismo que Cataluña entonces España no es un todo para mí no lo cojo como país puede ser otra cosa pero no es un todo en mi opinión cuando yo he sonreído cuando mi compañero hablaba bueno lo sabes de verdad no sé en qué momento he sonreído dime en qué momento he sonreído intervención no bueno te has sentido identificado en mi opinión con otras expresiones no bueno y otros no quizás a ver es que sí he medio sonreído porque ahí estoy en desacuerdo con Simon es decir ya lo he expresado creo que hay creo que hay casos concretos en los que sí todavía el nacionalismo juega una parte importante en el en el fútbol y está claro que en el Atletic en el Barça pues eso yo creo que es evidente que se da sí sí un parte importante pero menos más importante que hace 30 años sí bueno sí se piara este aspecto del fútbol pero yo no estoy de acuerdo en que se haya convertido en un ritual o en que se haya relativizado o en que se haya casi caricaturizado o sea realmente o sea hay 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 una rivalidad de connotaciones políticas y eso existe y hay gente en Cataluña que odia a la gente de España y hay gente en España que odia a la gente de Cataluña como ocurre aquí también y eso en el fútbol se traslada y yo creo que sí se vive con bastante con bastante no sé si pasión pero sí con un con una fuerza y con un sentimiento vamos bueno yo creo que él lo ha expresado ahora Axel si me permites yo lo expresaría muy sencillo yo lo que odio es que me digan que es España yo sé que es Escalería que es Cataluña pero no sé que es España y que Escalería es España ese es el problema en mi opinión es Cataluña y España pues será otra cosa en todo caso no puede ser lo mismo es así de sencillo Escarri Casco Suri vamos con la siguiente pregunta Buenas tardes lo primero agradecer a la Fundación Athletic por la organización de estas charlas y quería preguntar creo que en especial a Simon Cooper por los viajes que ha hecho por Europa y por el mundo y podría decirnos ¿cómo se hace la gente seguidor de un equipo? O sea ¿cuál es la razón fundamental crees tú para hacerte seguidor de un equipo? a mí me gustaría saber eso hablamos como si solamente hubiera un mecanismo tú naces siendo de la Atleti tu padre de la Atleti tú das apoyo a la Atleti hasta que te mueres etcétera y ese es tu amor y de hecho esa es una manera de ser un seguidor muchos de vosotros seréis así pero posiblemente lo que es más habitual es que la gente bueno quizás tengan orígenes vascos les gusta la Atleti viven en Madrid así que también dan apoyo al Madrid y les gusta el Manchester United algo pero es como la música en la música la gente dice no me encanta The Cure y The Cure es el único grupo que me encanta odio a todos los demás grupos no la gente dice The Cure los Pixies los Beatles en su primera época o me gusta Frank Zappa la gente es mucho más flexible y cuando un grupo empeora bueno pues ya les dejas un poco de lado pero yo creo que los hinchas de fútbol son más flexibles más que lo que reconocemos puesto que en la retórica de que vas a ser un equipo toda la vida creo que no es así yo creo que las relaciones cambian y tiene que ver con situaciones en tu vida de tu vida actual y del pasado y algunas veces cambias de club cuando tu hijo da apoyo a otro y quizás la relación que tengas tú con Atleti sea totalmente diferente a la que tiene la mujer en San Francisco con el Arsenal pero yo no querría generalizar nada yo creo que estoy en desacuerdo aunque ya sé que tienes mucha experiencia y mucha sabiduría estas cosas son ciertas pero yo creo que hay más similitudes que diferencias entre hinchas yo no tengo una explicación satisfactoria de qué es lo que pasa cuando por el motivo que sea en algún momento determinado un club el club de tus amores adquiere mucha muchísima importancia y estableces una relación con esta serie de gente que juegan un partido lo cual es realmente importante y te despiertas nervioso el día del partido y piensas en eso nada más y se convierte en una especie de versión del amor hay una dinámica que cuando se produce es como los vampiros que te atacan al cuello directamente y no te sueltan esa es la otra cosa que yo quería decir que tiene que ver con esa sensación misteriosa es una escapatoria de la responsabilidad en nuestras vidas somos gente muy responsable yo tengo hijos y me encargo de ellos tengo responsabilidad en el trabajo ante mi mujer entonces en tu vida tienes responsabilidades y cosas que están bajo tu control voy a ganar suficiente dinero sabré educar a mis hijos y lo bueno de ser un hincha es que tienes estos seguidores tienes estos sentimientos pero no tienes control así que si pierdes tu equipo no puedes hacer nada no es tu culpa y es fantástico tener este temor de la vida que es fantasía y todo escapatoria y de esta manera te libras de las responsabilidades y yo creo que esto forma parte de este secreto pues muchas gracias vamos con no sé si es la última pregunta y bueno al hilo de no la penúltima será siempre hay una penúltima una antepenúltima pues cerramos con estas tres y al hilo del título de la sesión de globalización e identidad pues comentaros que ha sido seguido el debate por ejemplo desde los estudios de la ISPI en Nueva York que es algo que es de agradecer que los compañeros norteamericanos pues lo hayan seguido hola yo quería preguntar o quería expresar lo que yo percibo a la vez aquí en España por ejemplo o en Euskadi o como queréis decir la dualidad que hay aquí Barcelona-Madrid o sea solo se habla de eso tú ves el telediario deportes o sea no son deportes es fútbol no es fútbol es el Real Madrid son 40 minutos hablando del Madrid y luego igual jugó a un equipo entonces en Inglaterra esto no pasa yo he vivido allí y he podido ir a ver al Arsenal al Kassel al Sunderland al Fulham a un montón de equipos y en la prensa y todo es mucho más pues imparcial no sé cómo decirlo ¿creéis que podremos llegar a ese nivel? no o sea no sería maravilloso pero no tú eres el salvador sí, sí te hacen falta muchos salvadores para eso yo envidio el periodismo que se hace el periodismo sobre fútbol que se hace en Inglaterra o sea envidio el periodismo sobre fútbol que se hace en Inglaterra y es mi referencia o sea yo leo antes me levanto por la mañana y leo la prensa inglesa sobre fútbol desde siempre si el último clasificado de la Premier League destituye al entrenador es noticia de portada en la web de la BBC Sport es noticia de portada en las webs de fútbol un entrenador de la Premier League solo hay 20 ha sido destituido es más importante que el entrenamiento del Manchester United aquí es difícil pensar en eso pero probablemente es es una cuestión no solo del periodismo también es una cuestión de la cultura entraríamos en el debate de si el periodismo le está dando a la gente lo que la gente pide o si el periodismo debería educar a la gente hacia una cultura que superara eso que es un debate muy extenso y en el que entraríamos se extendería muchísimo pero pero sí o sea yo envidio el periodismo la cultura del periodismo sobre el fútbol en Inglaterra incluso la cultura de las aficiones y los hinchas y cómo se vive el fútbol en Inglaterra si me preguntas si podemos llegar a eso yo no creo que lo veamos sinceramente o sea menos ahora yo creo que ahora estamos instalados en una hiperisteria colectiva agradecer primero el debate muy interesante en mi opinión y luego dirigiéndome de nuevo a Simón Cooper no sé me ha dejado un poco no sé si he extrañado la valoración que hacía él sobre que el nacionalismo digamos que casi tiende a desaparecer fuera del fútbol y dentro del fútbol y es algo que ciertamente me ha extrañado de una manera he entendido que él relaciona un poco el desaparecer del nacionalismo con la desaparición de 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 los actos violentos que puedan llevar a cabo esos nacionalismos y no yo o sea de cierta manera no estoy de acuerdo con eso o sea creo que los nacionalismos hayan podido ser se pueden transmitir y mediante el fútbol actualmente de una manera más pacífica pero eso no quiero decir que estén desapareciendo en mi opinión fuera ni dentro del fútbol solo era un comentario por ejemplo a nivel estatal español es interesante ver como el gobierno español hace todos los esfuerzos posibles para que una posible selección vasca una posible selección catalana o la de Gibraltar no puedan adquirir no puedan jugar partidos de competición internacional que pueda haber gente que lo quiera pueda haber gente que no lo quiera pero bueno o sea hay una estrecha relación con política con las abstracciones identitarias innegable y decir que eso está desapareciendo que el nacionalismo desaparece y el nacionalismo mediante el fútbol me parece algo muy prematuro y no sé no estoy para nada de acuerdo y eso es lo que quería decir espero que estés de acuerdo con que la curva del nacionalismo va hacia abajo que no hemos llegado todavía a la sociedad perfectamente global bueno quizás vuelva a despegar quizás vuelva a subir de nuevo sí pero posiblemente no puesto que el nacionalismo depende también de los métodos tecnológicos porque el tren tiene una distancia X pero los aviones van más lejos entonces puedes ir a cualquier sitio a la China mañana por la mañana entonces la era del nacionalismo yo creo que está tocando a su fin y todavía no ha muerto pero está tocando a su fin y solamente tiene 200 años es un fenómeno reciente nos vamos con la última buenas tardes Arracha del León Arracha del León buenas tardes mi pregunta estaba dirigida a los tres a los cuatro a las cuatro funentes vamos funadero incluso en relación solo al fútbol en el sentido de que sobre todo quizás dirigida sobre todo a Axel también como como periodista como referente y al trabajar también para un medio que es el referente aquí del papel de la prensa no solo en la educación del fútbol sino en el desarrollo del fútbol es decir partiendo de que antes se hablaba del espectáculo del fútbol y ahora se habla del espectáculo que rodea el fútbol que no es lo mismo entonces esa pérdida de fútbol ahora es de tu Sabadell por ejemplo que no tiene acogida qué papel podrían tener por ejemplo los periódicos para tener más presentes a esos humildes es decir buscamos por los menús de tu periódico que por lo menos los hay en otros en otros no y te cuesta mucho encontrar noticias de liga femenina o de es decir coges los artículos más leídos en la barra lateral y el primero siempre son las fotos de las cheerleaders de tal el segundo es el reportaje del caballo de Sergio Ramos y luego ya al final queda el fútbol el fútbol y el papel de la prensa también como generador de ese espectáculo que rodea al fútbol porque es un enfrentamiento de diarios que también digamos que viene de ese enfrentamiento político y que es un enfrentamiento que da jugo al fútbol y un enfrentamiento que da jugo a la propia política entonces la pregunta es qué debería hacer la prensa como motor del desarrollo del fútbol en general como el cómputo total vamos bueno la prensa la prensa de entrada qué debe hacer la prensa es una pregunta complicada quién es la prensa de entrada habría que ver quién es la prensa y qué es el fútbol qué es el fútbol no pero me refiero o sea tú dices qué debe hacer la prensa la prensa son los empresarios de la comunicación que son los que dirigen las empresas y que básicamente pueden tener una vocación económica o la prensa son los profesionales del periodismo que pueden tener una vocación más periodística o sea de entrada ya ahí una pelea ya te digo o sea es lo mismo que antes qué tiene que hacer el periodismo o sea el periodismo o sea las imágenes de las chicas en las webs hay que ponerlas o no hay que ponerlas desde el momento en el que es la noticia más leída pues quien dirija estas webs pensará hay que ponerlas es lo que quiere la gente yo si me preguntas a mí mi opinión personal yo soy más de la otra vertiente o sea yo creo que hay que intentar trabajar para mejorar la cultura del fútbol pero puede venir alguien y me puede decir ¿y quién eres tú para decir que la cultura que tú propones es mejor que la que yo propongo o que la que es masiva? porque esto puede pasar o sea yo puedo decir sí, sí yo creo que tenemos que hacer un periodismo para que se hable más del juego y alguien puede decir bueno pero a ti te interesa que se hable más del juego pero a nosotros nos interesa más que se hable del otro ¿por qué tú dices que es más te las das o sea incluso te pueden acusar de proponer una superioridad moral casi en ese ejemplo de periodismo por lo tanto es una cuestión bastante compleja es una cuestión bastante compleja y no sé hasta qué punto tiene solución sí está claro los niños lo que leen pues es la cultura en la que se en la que se educan y si en mi equipo no encuentran información pues pues no se harán o sea los niños en Sabadell se hacen del Barça ¿no? porque es lo que leen entonces es así es que cambiar las cosas es complicado pero pero entiendo lo que lo que quieres decir bueno dijo 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 Juan Marillo que es un excelente entrenador con una pésima imagen pública no con una pésima prensa o con una bueno ya no lo puedo arreglar tiene mala prensa respecto de las excelentes capacidades que tiene como entrenador en mi opinión dijo que la guarnición se había comido al solomillo y es cierto y que el fútbol es eso que ocurre de de lunes a sábado sin importar lo que ocurre el domingo entendiendo por el domingo los 90 minutos de partida es una situación compleja la que se está viviendo y especialmente aquí donde todo está muy polarizado y es muy complejo darle la vuelta hay intentos pero son intentos bastante como ha dicho Axel bastante individuales y no intentos industriales la industria va por un camino algunos periodistas van por otro entre los propios entre la propia clase periodística pues hay opiniones muy dispares como sabemos por tanto es complejo que eso se revierta veremos en unos cuantos años pero para que te hagas una idea un poquito de lo complejo que es y de hasta qué punto a la gente le puede interesar una cosa u otra partido Mallorca Real Madrid de esta temporada yo creo que la principal labor del comentarista en este partido es intentar interpretar el juego es un partido tácticamente muy interesante porque el Madrid necesita ganarlo y hace unos cambios ofensivos para intentar ganar el partido pasa a línea de tres hace unos cambios tácticamente muy interesantes en el partido y cuando marca el gol vuelve a corregir el esquema táctico y yo creo que básicamente yo estaba comentando ese partido y yo creía pensaba que la labor interesante era intentar contar qué estaba pasando en ese aspecto y quedé bastante contento de la transmisión porque creo que más o menos definimos bien lo que había pasado incluso el famoso papelito que sale de Mourinho al final nos da un poco la razón sobre cómo se habían hecho los cambios y sin embargo me meto en Twitter después del partido evidentemente nadie hablaba de esto y todas las menciones que tenía eran sobre lo poco que habíamos hablado de la jugada de Víctor Casadesus que se queda solo ante el portero y que le pitan fuera de juego fuera de juego que no era y que nosotros habíamos dicho que no era habíamos dicho que no era fuera de juego pero a la gente le parecía que lo habíamos dicho demasiado poco y que había que insistir en esa jugada o sea que realmente la transmisión tenía que versar básicamente a partir de ese momento sobre sobre esa jugada y y y entonces es así o sea en una transmisión todos los inputs que recibe son con respecto a las jugadas polémicas y las decisiones arbitrarias o sea nadie se pone a debatir un poquito o sea habrá gente que le interese pero no se manifiesta o sea los inputs que recibe son más en ese sentido no me no me se fría solo que es que sí a quitar el morbo a la propia noticia sino añadir el morbo de otras noticias o de otros reportajes por ejemplo que me hacen más enca meterlo por ejemplo a los diarios que más se leen es decir que la persona que le interesa el fútbol le suele interesar casi todo del fútbol entonces es decir reportajes que no solo hablen de los objetivos grandes sino que se digamos que se agranden las fronteras del fútbol de la gente que lo va a leer y sobre todo para que no se pierda el fútbol no sé cómo decirte entraríamos en otro debate que es si a la sociedad nos gusta si nos gusta el fútbol entendiendo por fútbol lo que ocurre en esos 90 minutos y diseccionarlo bien y ahí sería un debate que sería muy largo porque yo tengo muchas dudas de que el fútbol entendiendo por fútbol el juego del fútbol de esos 90 minutos no el teatro global al que se refería Bill sino los 90 minutos de juego yo tengo dudas estoy completamente de acuerdo contigo en el sentido de que una crónica de un amorevieta cultural leonesa no va a interesar a media España pero historias que rodeen ese amorevieta cultural leonesa reportajes tenerlos más en primera plana o tenerlos más presentes sobre todo simplemente era eso ojalá suceda y en los próximos años podamos verlo pues hasta aquí Esquerri Casco Arracha el León y bueno nuestros Axel y yo seguro Bill y Simon espero que también nuestros mejores deseos para el jueves a Upatletic y a por ellos Aplausos 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 Aplausos